Yo estoy muy indignada, miren nada más lo que captaron estas cámaras de seguridad en el centro comercial Atardecer. Aquí está un empleado de esta tienda de zapatos y vean nada más lo que hace, se embolsa los zapatos cuando nadie lo ve. No, 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 esto es una conducta reprochable, miren nada más, miren cómo hasta ahí se da el lujo de escoger cuáles sí, cuáles no, y como nadie lo está viendo. Miren, miren, ahí, ¿lo vieron? ¿Vieron cómo se embolsó el zapato? Se está embolsando los zapatos, o sea, no sé cómo le caben en el bolsillo, pero se los está embolsando. No chicos, no, si ustedes trabajan para una zapatería algún día, por favor no le roben a sus jefes, esto es un acto que, no, 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 este señor se merece ir a la cárcel, por eso Ciudad Sim no progresa, Ciudad Sim no progresa por empleados como estos.